El crecimiento de la eurozona bajará drásticamente en 2012 y existe riesgo de recesión. Así lo ha publicado la Comisión Europea en un informe. La baja confianza minará la inversión y el consumo y las medidas de austeridad reducirán la demanda doméstica. Por ello, el crecimiento de la eurozona descenderá del 1,5% al 0,5% en 2012, antes de rebotar al 1,3% en 2013. Olligen, comisario de Asuntos Económicos, lanzaba una advertencia. Por ahora, las perspectivas de la economía europea son pesimistas. Esta previsión es un toque de atención. La recuperación de la Unión Europea se ha parado y hay riesgo de recesión, a no ser que se tomen acciones decididas. En cuanto al mercado laboral, Olligen ha advertido que, pese a que algunos Estados miembros están mejorando sus cifras de creación de empleo, no se prevé una mejora global en la Unión Europea al respecto para el próximo año. Sobre la inflación, se espera una desaceleración. Del 2,6% estimado en 2011, pasará al 1,7% en 2012, con tendencia igualmente a la baja para 2013, un 1,6%. Sobre la inflación, se espera una desaceleración.